Oye, ¿qué ha pasado en el tema de Patricio Cabezud, el conductor que ha sido acusado por violencia y abuso sexual en contra de sus hijas? Pues bueno, el día de ayer yo les platicaba que la fiscalía lo había citado y tenía una orden de aprehensión en contra de él, pero justamente su amiga Susana Díaz salió y alzó la voz a favor de su amigo Patricio Cabezud. ¿Y qué fue lo que dijo acerca de la exesposa? Esto está fuerte, miren, vamos a ver. Lo denunció por violencia familiar. Lleva dos años Patricio tratando de ver a sus hijas y esta señora, por más que el juez le ha dicho tienes que presentar a tus hijas, no las presenta y no las presenta. Y ahora después de dos años que ella pierde el juicio y se le obliga por ley presentar a las niñas, la señora desaparece y después de muchas semanas de estar desaparecida y ya que perdió, entonces lo denuncia por abuso. Lo denuncia por abuso sexual a sus hijas. ¿Saben el daño y lo perjudicial que es para las niñas estar con esta señora que está loca? Que lo único que quería a través del divorcio era quitarle el departamento que Patricio compró antes de casarse con ella. ¿De dónde va a sacar dinero? Patricio da todo el dinero que puede para las niñas porque se quedó sin trabajo gracias a las denuncias de esta mujer. Ay Dios, yo ayer se los decía, tenían otro pleito legal y al parecer se está negando, pero días antes de esta acusación y de esta orden de aprehensión, Patricio Cabezut había mandado un mensaje acerca de la situación que estaba viviendo. Esto fue lo que él dijo. Está violentando desde hace dos años, tres meses a dos menores indefensas porque ellos ostentan la guardia y custodia provisional y ha obstaculizado y ha obstruido que sus hijas vean a su papá. ¿Por qué tiene temor de que las niñas vean a su papá o les hagan evaluaciones psicológicas? Porque ahí sale toda la verdad de estas falsas acusaciones, delicadas y serias acusaciones, donde ella sigue insistiendo cada vez que le ponen un micrófono mencionando que yo soy una persona violenta, que yo la violentaba a ella, que la golpeaba a ella, que violentaba a mis hijas. Si ella dice todo eso, entonces que me ponga una denuncia de eso, pero yo no tengo ninguna denuncia de las declaraciones que ella constantemente hace. Eso es violentar a una persona, es deshonrar a una persona, es difamar a una persona, es violentar a una persona mediáticamente y a la vez está violentando a sus propias hijas. No, y obviamente el daño más grande se lo llevan las pequeñas. Y es que cómo surgió esta orden de aprehensión, pues les hicieron una prueba a las pequeñitas a través. Tengo entendido que es de unas preguntas que les hace la inteligencia artificial y que entonces esto da rasgos de que las chicas, bueno, de que las niñas fueron violadas o violentadas sexualmente o abusadas en algún momento. O sea, tampoco hay como pruebas tangibles. Ya la ley, pues sabrá lo que hace. Ahorita es presuntamente lo que está sucediendo. Nosotros obviamente no queremos aseverar absolutamente nada, pero que se haga justicia a nadie.